Soy Alfonso Fernández, corresponsal de la Agencia EFE en Washington. Como sabrán, en los últimos días las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han incrementado hasta niveles no vistos desde la Guerra Fría. Más de 100.000 tropas rusas se han concentrado en la frontera con Ucrania, lo que ha hecho sonar las alarmas aquí en Washington de una nueva invasión como la vivida en 2014 en la que Moscú se anexionó Crimea. En los últimos días los esfuerzos diplomáticos se han multiplicado mientras Washington advierte que el ataque es inminente. De fondo se encuentra la expansión de la OTAN en el este de Europa, algo que ha generado gran inquietud en Moscú. De hecho, Rusia ha exigido a Estados Unidos garantías de que Ucrania no se convierta en un nuevo miembro de la Alianza, lo que ha sido rechazado frontalmente tanto por la OTAN como por el presidente estadounidense Joe Biden.